Nos vamos urgente entonces a Rosario con Alejandro Pueblas. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? Cari, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, la situación es rara y la sensación es tensa. Estamos todos los colegas tratando de movernos en grupo. No solamente amenazaron a Nelson, sino hoy a mí en vivo me llaman, me dicen te vamos a matar. A otros colegas le mandaron los vamos a matar a todos. Lo que quieren es que nos vayamos de Rosario. Sí, claro, lógicamente. El periodismo en este momento molesta y mucho. Pero contanos cómo fue puntualmente la amenaza que recibiste. Sí, nosotros estábamos en vivo en el programa de Facundo Pastor haciendo una cobertura. Me llega una llamada, un número desconocido, dura seis segundos la llamada y lo único que me dicen es te vamos a matar y cortar. Eso fue todo lo que sucedió, la verdad generó incomodidad. Recién me acaba de pasar algo muy raro, lo contaba al aire en otro programa también. Viene una señora que había visto acá de manera que no me generaba confianza, me dice mi papá es periodista, me quiero sacar una foto con vos. Y manda a su hijo a mandarle una foto a alguien y se van, automáticamente. Ay Dios. Si bien la gente suele pedirme fotos, por ahí en la calle soy conocido, había otros periodistas mucho más reconocidos que yo en el medio y me llamó la atención que vengan de esa manera a pedirme la foto a mí nada más. ¿Esto fue antes del llamado? Entonces es como que recién antes de salir al aire con ustedes, hace 15 minutos, volvimos a la estación de servicio que está cerca del barrio del supuesto asesino, es complicado. También, bueno, tener que estar hoy en Rosario ahí haciendo tu trabajo como cronista realmente es una adrenalina y un terror tremendo. Incluso, Ale, ¿cómo estás? Diego Esteves, ¿cómo andás? Bueno, mi solidaridad para con vos ante estas amenazas y la de todos los colegas, ¿no? Nelson Castro, otros colegas, incluso otro periodista de esta casa, Nahuel Suárez, con quien comparto el programa Los Sábados en A24, que fue amenazado hace varios meses y tiene custodia en la puerta de su casa y nunca más pudo volver a Rosario producto de esas amenazas. Ale, te quería preguntar porque hubo un debate, como decía, entre los periodistas que están haciendo la cobertura, de usar chaleco antibalas, ¿no? Claro. Digo, ¿meditaste esa decisión? ¿Averiguaste? Sí. Lo pensamos incluso con Darío Martínez, que es mi camarógrafo, lo estuvimos hablando antes de salir al aire, porque la verdad que toda esta secuencia nos preocupó. ¿Saben cuándo tomamos conciencia de lo que está sucediendo? Estamos en la conferencia de prensa de Patricia Burrich y se cae una escoba al fondo, no sabíamos que era una escoba. Todos los de seguridad fueron corriendo a ver qué sucedía dentro de casa de gobierno. Ahí dijimos, pará, apa, algo está pasando. Pero claro. Sí, estos tipos que están acostumbrados a esto salen corriendo porque se cae una escoba, la situación es compleja. Bueno, luego de eso, todo este suceso que te contábamos recién, ¿lo pensamos? Sí, la gente me escribió lo mismo y ¿sabés qué dijimos después? ¿Para qué? Si este tipo viene como acá, en este mismo lugar, Cari, equipo. Pero claro que sí, ahí fue donde... Este playero estaba parado acá. Es tremendo lo que pasa. Y la espérenon tiene en la cabeza. No, pero además así de la nada, aparece en cuestión de segundos, es un crimen a sangre fría. Ahora, imagino, ya te hiela la sangre estar ahí parado. Sí, claro, es tremendo. Hace muy poquitas horas asesinaron a este playero. Pero ahora esto se suma que te amenazaron a vos. A vos, Alejandro. ¿Qué pasa? ¿Qué dice tu mujer? ¿Vos estás en pareja? ¿Tenés familia? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te afecta esta amenaza a vos? Y sí, la familia se preocupa, obviamente. Siempre ahí se cruza el profesionalismo. Que uno, en realidad, esta es mi profesión. Y si tengo que morirme acá, me voy a morir. No, no, no. Y todo lo que es la familia. Pensar en que es una hija. No, no tiene que ser así. Pero bueno, uno, digamos, hoy día el periodismo es un trabajo de riesgo. Hoy día salimos a la calle como todos los rosarinos y no sabemos si volvemos. ¿Estás custodiado? ¿Cómo estás custodiado ahora? Todos los días salimos así. ¿Estás custodiado por la policía? No, no, no tenemos custodia. Eso es un delirio. La verdad les voy a contar, hay otros medios y tratamos de movernos juntos entre todos los medios. Y nos cuidamos entre nosotros, entre todos los colegas. Acá no existe el rating, en otros casos, no existe, te robo una nota, nada. ¿Cuántos periodistas hay en Rosario haciendo cobertura en la calle? Tanto cuesta poner una doble consigna por móvil. Digamos, no son muchos, ¿eh? Diego, lo que hoy decía... De las fuerzas federales, ya que mandamos a un centenar de agentes. Mandaron 450, pero le quería preguntar justamente eso a Alejandro. Lo que hoy decían muchos taxistas que entrevistan colegas como Alejandro y otros que están cubriendo este momento crítico en Rosario es esa estación donde murió este pibe de 25 años, padre de familia, está cerca de una barriada. Ahí nunca llega ningún móvil policial ni de las fuerzas federales. ¿Es así? ¿No estás viendo a tu alrededor ningún integrante de la Fuerza Federal? Mirá, no les voy a mentir. Nosotros llegamos hoy a Rosario cerca de las 8 y cuarto de la madrugada y llegamos a ver en este lugar, fuimos y volvimos igual, pero tuvimos mucho tiempo, un solo patrullero que pasó hace dos horas más o menos por aquí por donde estoy parado yo ahora, haciendo un rondín. Ahora, ¿te sirve de algo que haya control policial? La verdad que no sé, no lo sé. Depende de qué fuerza, ¿no? Porque no sé hasta dónde tienen autoridad la policía de Santa Fe, hoy día en Santa Fe, y entiendo que trabajan y todo, pero no sé hasta dónde tienen autoridad. Sí, pero Alejandro, si se viene repitiendo donde el Estado se retira, los narcos se apropian del territorio, optan a las familias, hay muchos pibes chiquitos que sus familias dependen del dinero que los narcos le dan. Cuando la policía, que es la autoridad provincial, se retira, ya no queda nada. Sí, además de todo eso, obviamente, esto ya lo vivimos hace un año, me tocó cubrirlo, también sufrimos de estar mirando para todos lados y no saber de dónde puede venir algo. Sí. Y al vivir esto, y nosotros ya haberlo pasado, más o menos tenemos un poco de experiencia. Sí. Pero a diferencia de esa vez, que todavía no llegamos al punto, vinieron las fuerzas federales, cantamos cuatro veces el himno nacional. Claro, con gendarmería. Las mostraron las fuerzas federales y se dedicaron solamente a parar el tránsito. Y se fueron. Y en Rosario siguió pasando todo lo que pasó. Está enojado. Ahora, lo que le preguntaron a algunos colegas es si esta vez venían a parar el tránsito o iban a accionar. Petri dijo que esta vez iban a limpiar a Rosario. Pujaro dijo que esta vez, cueste lo que cueste, iba a limpiar a Rosario. Bueno, hoy a la noche, y esto está confirmado, y atención con esto, porque hoy Rosario no va a dormir. Y esperemos, por favor, que no pase nada, pero lo veo grave. La misma, la ministra Patricia Burley, con su comitiva, y nosotros vimos salir en vivo camionetas de gendarmes, más los que están llegando, van a ir a patear puertas. Guau. Hoy a la noche en Rosario van a patear puertas. Pero el tema es que tiene que haber inteligencia. Sí, sí. No se trata de romper aberturas, se trata de tener inteligencia fiscal. Por eso en algún momento se habló de la policía fiscal. Digo, ayer a la noche hubo cacerolazos en Rosario, no hay escuelas, no hay centro de salud, no hay universidad, no hay taxistas, no hay colectivos. En una de las ciudades más bellas de la Argentina, o sea, Rosario es una ciudad tronchada a la mitad. Y sobre actuar, punitivismo, no sé si es la manera de expulsar a los narcos del lugar. Acá es, la realidad es que hay narcoterrorismo, que no sé si lo había en estos niveles, si había escuelas baleadas, víctimas que lamentar, pero horas después que la ministra Patricia Bullrich dijo, las estadísticas nos dan que hubo una baja de homicidios, la estadística la hicieron en la calle, los narcos. Porque fueron y dijo, ¿te dio bien la estadística? Ahora vas a ver, cinco muertos, dos colectiveros, un taxista y un playero, cinco laburantes que le hicieron trizas, digo, las estadísticas, hablo de estadísticas, acá hay... Pero además la nota en donde prometen que más gente inocente va a morir, digamos, es realmente, la escalada es de terror. Yo no sé cómo Alejandro Serrín va a estar haciendo ahí su trabajo. ¿Qué pasa cuando cae la noche? Porque ahora cae cada vez más temprano. Bueno, ahí va. De las siete ya es de noche. ¿Cómo te preparás, Ale? ¿Van a seguir laburando? ¿Se van a ir a resguardar algún lugar? Sí, nos vamos a quedar, vamos a pasar la noche. Lo que hemos hecho veces anteriores es avisarle a muy poquitas personas donde nos quedamos. Yo siquiera avisé a mi familia dónde paso la noche. No pasamos ubicación, saben pocas personas dónde uno se ubica, dónde guardamos el vehículo. No tenemos identificación de periodista en los vehículos. O sea, hay un montón de recaudos que uno tiene que tomar. Esto es como venir una guerra. Nelson Castro, colega, fue una guerra. Estaba pensando justo, Alejandro. Y la pasó peor acá que en una guerra. Es que ser cronista de guerra, pero a los cronistas de guerra le dan un casco, le dan un chaleco antibalas y un mínimo de protección y de seguridad que en este caso yo no te veo con ningún tipo de protección. Lo único que te veo es mirar para todos lados. Es espantoso ver a un trabajador de la comunicación en estas condiciones. ¿Tartu qué te genera? Bueno, lo que pasa es que uno de los hechos que no estamos nombrando hasta ahora me parece que Diego ha hablado del narcoterrorismo. Uno de los problemas que tiene Santa Fe es que hay narcopolicía. Y eso también hay que decirlo. La policía santafesina hace años que está tomada y es parte del problema del narcotráfico. Entonces, una de las cosas que dijo el dueño de la estación de servicio fue nosotros teníamos consigna policial en un momento. Después, recorte esto o decisiones políticas, se fueron las consignas de las estaciones de servicios a la noche. Pasó lo que pasó con el pobre Bruno, pero esto se repite en otras estaciones de servicio. ¿Y por qué es importante marcarlo? Porque en las estaciones de servicio a la noche también es refugio para la gente que viene zafando de... Por ejemplo, te corren a la bajada de un colectivo o vos corres y te vas a la estación de servicio que hay un policía y zafás. O cargas ahí el auto y no te roban. O una chica que se siente asustada corre hasta una estación de servicio y hay un policía. Decidieron levantar todas las consignas de las estaciones de servicio cuando cae la noche. Tierra liberada. Claro. Entonces, ¿a vos te parece casualidad que ese sicario que ahora estamos viendo fue a matar a Bruno a una estación de servicio? No. Sabía que no había policía. Si no, no va a ir a donde hay un policía. ¿Entendés? Entonces, uno de los problemas, y con esto cierro, uno de los problemas de Rosario y de Santa Fe es la narcopolicía. Hay que entender eso también. Bueno, es el narcoestado, ¿no? Porque los mismos que tienen que resolver la situación son los que en algún momento fueron cómplices. Hablo de la justicia, hablo de la política, independientemente de los colores. Hablo incluso de los guardiacárceles, ¿no? Que muchas veces son cómplices y dan beneficio a los mismos narcos que desde adentro te manejan de afuera. Va a terminar, porque hoy es una cápsula. Lamentablemente, Rosario está sufriendo esto. Cuando esto explote y llega a Buenos Aires y llega a todo el país, tenemos la suerte de un país tan grande, pero hace poco en Ecuador, era el lugar más peligroso del mundo, no se podía parar, se tenían que meter en las cárceles, porque realmente desde ahí se hace el trabajo criminal, desde las cárceles. Para parar eso, vamos a recordar que entraron a Ecuador en vivo en un canal de televisión. Nos parecía algo lejano lo que había pasado en Ecuador con esa rebelión de los narcos. Hoy eso está en Rosario, pero si explota esa cápsula... Es lo que pasó esta semana. Pero ahí tocan un tema importantísimo los dos, que es, ¿por qué en vez de buscar por el eslabón más chiquitito, que es el que en el narco menudeo entrega la vida a cambio de centavos seguramente, y no por el más grande, la trazabilidad del dinero? En Ecuador, ya lo han explicado economistas como Alejandro Berkovich, la dolarización fue la que impulsó el corrimiento del narcotráfico, de, por ejemplo, parte de México o de Colombia a Ecuador. Terra fértil para poder hacer negocios y sacar la plata rápidamente. Digo, que en algún momento se habló de una fiscalía para lo que tenía que ver con estos negocios. ¿Cómo puede ser que no haya trazabilidad y aparecen construcciones insólitas en Rosario? Como también ha pasado que en México no se le pudo ganar al narcotráfico. No hay manera. Ahí no hay manera. Pero sí, si copias modelos que funcionaron, acá lo puedes hacer. Bueno, pero... Y nos veamos todos contaminados. Pero, perdón, no se puede... La pregunta es, ¿no se puede o no se lo combatió realmente? No, no hay manera. Porque acá, claramente, en los últimos años no hace más que escalar esta situación. Y cada vez es peor y más dramática y más gente inocente muere. México, Yucatán, por ejemplo. Uno pensaba en Acapulco de los 80, cómo los narcos empezaron por allí. Hoy por hoy uno puede ver cómo en Playa del Carmen a un gerente de un balneario, un argentino cordobés que vivió muchos años allí, vino una moto de agua y le clavó tres tiros porque no cedía el terreno de la playa. Claro, pero claramente este es un negocio que funciona. Digamos, si sigue funcionando y sigue creciendo, es porque acá le cierra a mucha gente y es un horror. Que esto funciona en Rosario, pero si no lo paran, después viene Buenos Aires, otra provincia. Nos queremos dar cuenta que tenemos Argentina tomado por narcotraficantes. Y algo hace más difícil. Ahora, Alejandro, quisiera saber cómo te afectó el enterarte, sin saber todavía que luego te iba a tocar a vos, la amenaza que le hicieron a Nelson Castro y al equipo de TN. Cuando viste eso, ¿qué te pasó? La vimos prácticamente en vivo. Estábamos en la conferencia, nosotros estaba al lado Domenech, quien recibe la amenaza y la verdad es que, no les voy a mentir, algo esperaba que eso iba a suceder, porque suelen hacer este tipo de cosas. No esperaba que esto hubiese escalado tanto. O sea, que haya tanta impunidad. No esperaba que haya tanta impunidad y que haya tanta inteligencia. Y hay que decirlo, no son narcotraficantes. Lo que pasó en esta estación de servicio fue un acto de terrorismo. Matar a un civil, inocente, que no tiene absolutamente nada que ver, lo vimos en la franja de Gaza. Vimos a terroristas que iban a matar inocentes. Bueno, acá está pasando lo mismo. Menor cantidad, sí, más chiquito, obviamente. Ahora, Alejandro... Pero cada una de estas personas que aquí mataron valen igual que las que mataron en la franja de Gaza. Es terrorismo y el gobierno está actuando de esa manera. Te quiero preguntar, ya que estás ahí en el lugar, porque todo el mundo habla de la nota que dejó el criminal al momento de asesinar a Bruno. ¿En qué momento dejó la nota? Porque se ve que es un segundo nada más, que el hombre entra, lo apunta, le dispara. ¿Cómo fue? ¿Dónde dejó la nota? ¿Fue antes, la dejó luego? ¿Cómo fue? ¿Sabés? No se llega a ver el momento, pero creo que lo que hace es tirar el papel al mismo momento por debajo de la campera. No está la imagen exacta, sí que aparece la nota en este lugar. Cuando vienen, obviamente, corriendo a socorrer a su compañero, se encuentran con que en este lugar estaba este papel aquí en el piso y su compañero tirado aquí, mirá, en este lugar donde yo te voy a mostrar. Voy a pedir permiso, voy a entrar. Mirá, vamos a hacer la pequeña reconstrucción. Aquí estaba Bruno. Ay, sí, estaba pobrecito mirando su teléfono. Bruno lo que quería hacer es pensar que le iba a pedir algo a Bruno. Sí, sí. Sí, aquí hacen una especie de los cierres de cuentas, de tarjetas de débito. Bruno estaba trabajando. Ay, Dios. Estaba trabajando. Un segundo. Este es un puesto de trabajo. Tremendo, un pibe de 25 años. Y en este mismo lugar, cuando pensó que iba a pedir o preguntarle algo, en Diagonal, como ustedes están viendo la imagen, había un sicario. Hoy la vida de una persona cuesta menos de 50.000 pesos. Dios santo. Porque por 50.000 pesos, acá en Rosario, le van a pegar un tiro a cualquier persona. Alejandro. O sea, la vida no vale nada. Nada, nada. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho. Dios quiera que esta situación en algún momento mejore por el bien de todos. Te mandamos un beso grande y muchas gracias por esta contacto. ¿ e a mí?